Resiliencia, dice el diccionario de la Real Academia Española, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Lo que tiene Medellín entre las 100 ciudades resilientes del mundo, según la Fundación Rockefeller, es el modelo de planeación que le permite a la ciudad recuperarse de desastres tanto naturales como sociales. Cuando analizamos los datos y vemos cómo las comunidades se recuperan de terribles shocks, vemos que esas asociaciones de comunidades, las que tienen mejor tejido social, se reconstruyen más rápidamente comparado con las que son atacadas igualmente, pero no tienen ese tejido social, eso que tiene Medellín, esa capacidad de resiliencia. Como ciudad resiliente, Medellín tiene hoy capacidad para desarrollar alertas tempranas y respuestas de carácter inmediato ante tragedias. También avanza en programas con enfoque de género y dirigidos a población vulnerable y para garantizar seguridad alimentaria.